Muy buenos días, bienvenidos al canal AgroSitio. Bueno, esta es una nota, mire, le voy a decir, esta es una nota primero, para mí, especial, porque es una nota con un amigo, un compañero de ruta, con el cual toda la mañana, los sábados de 6 a 8, llegamos los 2 y medio dormidos y arrancamos, fierro a la tabla, a charlar de granos, a charlar de hacienda, a charlar un poco de todo lo que pasa en el campo. En esta nota vamos a hablar de, yo quiero especialmente hablar de maíz, quiero hablar de qué tiene que hacer usted con la soja, quiero hablar de la promesa del trigo y también vamos a hablar del efecto emprendedor pensando en la Argentina que viene. Bueno, acá con mi gran amigo, Sebas Salvaro. ¿Cómo andás, Sebas? Pero muy bien, muchas gracias por la invitación, la verdad que para mí también un placer. Además acá podemos charlar un poco más, mientras que en la otra venimos, tac, 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 uh, el corte de esto, y te tiene otro ritmo. Nos sacan rápido, es verdad. Sebas, bueno, mirá, a ver, una teoría que le hemos charlado muchas veces con vos, ¿no? La primera, la más simple, el tipo que tenga trigo ahora, ¿cómo vienen un poco las líneas políticas de los candidatos, de los tres que puedan llegar? ¿Va a ganar guita o no va a ganar guita? Si cosecha en Navidad, se lo guarda un poquito que las cosas se acomoden. ¿Cómo lo ves? Para mí ahí hay que plantear dos cosas. Primero, gane quien gane, vamos a seguramente tener un cambio en el contexto de precios internos del trigo. Entonces ahí tenemos que saber cuánto podría valer el trigo en un escenario posible. ¿Cuál sería? Baja retenciones a cero. Bueno, bajan retenciones a cero, ¿cuánto debería valer el trigo en Argentina? Alrededor de 210, 212 dólares. Entonces, contra un 150 dólares que tenemos la posición enero, ahí algo te está diciendo de que parte de tu estrategia debiera ser esperar. Ahora, dentro de esas dos posibilidades, hay otra cuestión más, que es el tema de los robes. En el caso, vamos a ponerle el nombre y apellido, en el caso Macrista, eso vuela, con lo cual alcanzaríamos los 212 dólares. Obviamente que el mercado tiene su inercia y no lo va a copiar en 24 horas, pero así te diría que en una semana debería regularse, 10 días debería regularse. El ROE no es el más fácil, porque aunque vos digas, tengo la ley de cupo, el decreto cupo de ROE, pero vos tenés al funcionario que está y le decís, flaco, dedicate a algo productivo en vez de jolobar con el trigo, se acabó. Es lo más fácil, el tema de retenciones tiene, si querés, alguna discusión más jurídica de si el presidente tiene la autonomía de poder sacarlas o no y demás, que hay toda una discusión de un terreno en el cual no es mi especialidad, pero te diría que el presidente puede, por todo lo que hemos averiguado y demás. Y todo lo que es ROE es mucho más fácilmente sacado. O sea, esta resolución de ROE rojo, ROE verde, saquémoslo. Y ahí ya destrabás muchísimo la operatoria del mercado y empezás a volver a hacerlo como fue en el, si querés, del 91, 92 al 2006. Lo otro entonces que hay que tener en cuenta es, en el caso sociolista, ¿qué pasaría con los ROE? Bueno, la verdad que no se habló de eso. Entonces hay un gris ahí que deberíamos tener en cuenta a la hora de tomar alguna decisión. Aunque tal vez el trigo me parece que en Scioli... Yo estoy seguro que trigo, maíz y carnel y la economía regional lo va a abrir, sobre todo si está el topo de hoy, viste que la tiene clarísima. Pero lo que sí veo, Seba, es... Trigo fue lo primero que ellos vieron. Es más, me ha pasado hablando con un alto funcionario de Kirchnerita y decían, no, el trigo lo que ha ocurrido no debería ocurrir nunca. Es como que fue un capricho, no sé, del ministro de Economía. Pero creo que eso vuela, ¿no? Ojalá. Ojalá. En ese caso, llegado Navidad, que en realidad lo vamos a saber el 22 de noviembre si somos expectantes a una segunda vuelta o el domingo que viene si van a ganar. Sí, antes del 10 de diciembre se va a saber. Antes del 10 de diciembre, claramente. Entonces, ahí me parece que tenemos delineado una especie de estrategia, factor común para todos, que, digamos, no hay muchas excepciones, que es, esperemos, hasta el 22 de noviembre o hasta el 10 de diciembre para tomar grandes decisiones. ¿Por qué? Porque el diferencial es tan grande que cualquier tasa financiera que vos tomes, porque ahí viene la pregunta de los productores, che, pero yo tengo que vender en cosecha. Bueno, igualmente es tan grande el diferencial de plata, estamos hablando de 50, 60 dólares, que cualquier tasa que pague, se paga. Claro. Entonces, me parece que el factor común es, esperemos un poquito a ver cómo se desarrollan las elecciones que tienen un impacto directo sobre el trigo y también sobre el caso del maíz. Bien, ahí viene maíz. Porque hay maíz, yo lo miro al productor del otro lado y le digo, viste, esos efectos esperanzados, yo lo venía fogoneando con trigo. En algún momento me quedé mal, porque digo, bueno, uno le cuenta al productor lo que ve, le pregunta a los especialistas, pero hoy me doy cuenta y lo sigo confirmando que lo de trigo se va a dar. Pero otra que me parece que se va a dar y más segura, porque tiene más tiempo, tiene más meloneo, va a tener 4 o 5 meses ya de experiencia del presidente y sus ministros, es el maíz. Entonces yo digo, ahora es el momento de clavar el maíz. El que esté dudando, el que piense siempre de segunda fecha, el que piense que el niño lo va a ayudar, yo digo, clavá maíz, metele, tenés buenas operaciones para comprar insumos, no mires el margen de hoy. ¿Cómo cambiaría el margen y hacerme el mismo escenario como hoy? El mismo escenario, la cuenta cambia. ¿Por qué? Porque un trigo hoy lo tendríamos acercándose al precio de parida con retenciones y demás, y en el caso del maíz, hablando siempre de posiciones cosecha, abril del año que viene, en el caso del maíz cambia esa situación. ¿Por qué? Básicamente porque el maíz con retenciones debería valer 130, 132 dólares, hablando de la campaña que viene. ¿Cuánto vale hoy? 140, 142 dólares, se llegó a hacer algún forward en el mercado. ¿Qué te está diciendo? Que la expectativa baja de retención ya la está licuando parte del mercado. Entonces ya el maíz de la campaña que viene, en nivel de precios, no está demostrando tener las retenciones del maíz, sino que está descontando ya la mitad. ¿Cuál es la suba adicional que podría tener después del día de diciembre? 10 dólares más puede ser, o sea que 152 sería más o menos. Que te cambia enormemente. Imagínate, vamos a un extremo de zona núcleo de 10.000 kilos, estamos hablando de 100 dólares por hectárea. Y además, bueno, los cupos si bien no han jorobado demasiado, porque ya es como que lo evitas, ya sabés que exportás tranquilo, no tenés problema. Y ahí sí, podrías evitar lo que hoy sería, hoy leía, Córdoba 40% de caída. O sea, a lo mejor 2 millones y medio de hectáreas, 2.800. Ahí tenemos dos cosas, la primera, se nos encontró una situación de siembra de maíz temprano con un clima raro. ¿Qué quiere decir? Un frío que generalmente no se da hasta este nivel de campeonato, o hasta el nivel del año, mejor dicho, más que de campeonato, que lo que te llevó a hacer es que algunos que estaban por sembrar algo temprano lo hayan pasado tardío. Y ahí se va a juntar un cuello de botella infernal porque si este aumento de precio apalanca algún aumento de área respecto de la caída que se tenía, vamos a estar sembrándolo todo tardío. Y todo tardío es salida de maíz el año que viene, en julio, agosto del año que viene. Julio, agosto del año que viene empezás a ponerla a la exportación compitiendo con la exportación de maíz brasilero. Entonces, maíz brasilero y empezás, digamos, a que el mercado internacional se te haga armar con otro tipo de variable. Entonces ahí creo que hay que tener en cuenta en el maíz ese factor. ¿Por qué? Porque por ahí nos quedamos esperando el 165 dólares mental que hay dando vuelta en el mercado y dejamos de participar de algunas cosas porque no descontemos que por ahí el maíz para la campaña que viene tenga algún descuento respecto a lo que te pueden pagar. Eso va a seguir existiendo, ¿no? La fluctuación de un premio o un descuento del precio con retención o sin retención le vas a estar porque ya entras a jugar con el mercado más transparente. Bueno, pero hoy es 20 y todavía podemos pensar que tenemos un gap de 20 días más como para considerarlo un maíz de primera fecha. Sí. Tranquilamente. Un maíz que salimos que sabe fin de abril, mayo, por ahí y escapa a todo lo que es el flujo de Brasil, ¿o no? El maíz interesante fue el poco o mucho, el poco, en realidad te diría que se sembró ahora temprano o que se siembra los próximos días porque va a ser maíz que va a salir. Vamos a poner de febrero a mayo donde no va a haber marzo, o abril, saquemos mayo porque ya competís con soja en logística y demás. Pero ese maíz va a estar muy interesante de comercializar porque también el exportador va a necesitar hacer negocios. ¿Cuánto habrá de maíz de grano? A ver, ¿cuánto estiman ustedes en Global Tech? Bueno, nosotros creemos que hay... ¿3 millones de grano? No el famoso forrajero que son 800.000 hectáreas. Para la estimación de la campaña que viene, estás entre 28 y 30 millones de toneladas. Hay que ver con cuáles de las encuestas empezás a trabajar. ¿28 millones? Seba, pero 28... 7.500 kilos sobre 3... 3 por 8 me daría 24 si son 3 millones de hectáreas. Claro. ¿24 millones? Sí. Más o menos. No, perdón, 3,2 millones de hectáreas. 3,2 millones de hectáreas, 7.500 te da entre 28 y 30 millones de toneladas de producción. Y habrá carri. La foto de hoy, año niño... ¿Y un carri también? Y el carri es enorme. O sea, si hoy le sacamos la foto al maíz y decimos cuánto maíz hay hoy, no hay menos de 14 millones de toneladas dando vuelta en el circuito. O sea, es una pelota. ¿Vos te das cuenta de la gilada? Yo digo, vos que sos economista agropecuario, ¿no? Yo digo, el tipo que está del otro lado, ¿cómo no se da cuenta de tener gente que lo asesore? Este Axel Kicillof, un tipo universitario, pero... Te voy a decir, llamó a un tipo que sabe y te dice, mirá, flaco, sobra todo esto, quedá tranquilo, a la mesa de los argentinos le pasa un pomo, tratá de sacar barco, meté embajadores afuera vendiendo, te entran dólares que tenés un flujo ahora que te está vaciando el Banco Central. Infernal. En fin, ¿qué hacemos con las hojas, Seba? Bueno, con las hojas la cosa cambia básicamente porque tenemos un contexto distinto de oferta y demanda. Sobre todo porque ya jugamos la liga internacional. ¿Qué hay? Mucha producción en Estados Unidos, de hecho, las bajas de estos últimos días está muy explicado por el avance de cosecha de Estados Unidos. Tenemos un Brasil creciendo en área porque la devaluación del Real empujó a que se siembre algo más de área en Mato Grosso y demás que era la duda que es el 50% de la soja brasilera. Tenemos, si bien una baja de potencial área sembrada en Argentina, estamos hablando de 200.000 hectáreas, 300.000 hectáreas menos, con un año niño con lo cual el rinde potenciaría para arriba. En un año donde creciste en maíz, o sea que mandaste soja a lugares con una expectativa de rinde muy alto y con una demanda china que todavía no termina de pegar ese gran salto a la hora de comercializar a nivel mundial. Con lo cual, me cambia la lectura. Soy bajista en soja y me cuesta ver ventas por debajo de estos valores. De hecho, cuando pegó este salto de 15 dólares de nivel internacional, ahí viste ventas de Estados Unidos, ventas de Brasil, no viste ventas de Argentina, pero ya empezás a por lo menos te empiezas a sacar alguna especie de sonrisa, 15 dólares más por tonelada que entre mil kilos son 50 dólares más, licuás muchísimo, la pérdida. Entonces, cambia un poco la perspectiva de lo que es soja y ahí sí un poco lo que tratamos de recomendarle a la gente es que haga sus números y a partir de ahí empiece a cerrar aunque sea a potenciales pérdidas y no necesariamente la herramienta siempre es el forward, siempre digo lo mismo, por ahí la gente que está en el tema lo comprende rápidamente y que no está en tema, se lo digo, cubrir no es vender, o sea, cubrir es cubrir, no tenés que comprometer mercadería, hay herramientas, buscar put, buscar herramientas, digamos, la herramienta que mejor ajuste a las márgenes de cada uno, pero sí te diría haría un montón. ¿Y por qué? Porque no hago nada en trigo, no hago nada en maíz, no hago nada en girasol y en algo tengo que hacer, entonces digo, si en este cultivo tengo herramientas que no me comprometen mercadería, trataría de por lo menos con este cultivo hacer una cobertura sobre la empresa total. Y ahí tendríamos también, aunque no es mucha guita, el 5% de baja retención que lo ha dicho Massa, Macri, no sé, ahí si a Scioli no le escuchaba absolutamente nada, no creo que sea. Que no jugaría para el 2016, jugaría para el 2017 o mediados del 2016. ¿No dicen que es en la próxima campaña? No. ¿La hablan para la otra? Para la otra, hay que ver cuándo la agarran porque si no, digamos, estaría todo el mundo esperando esa baja y no vendería un kilo de gran. Ah, vos sé que yo interpreté que ya 2016, 2017 vos ya la agarrabas. Claro, 2016, 2017 sí, pero la vas a agarrar con el disponible. Si hacemos una foto que vendemos toda la cosecha en el 2016, es mayo. Bueno, ahí no la vas a agarrar. Ah, ok. La vas a agarrar en el segundo semestre del año que viene. Sí, sí, sí. Hay que ver cómo se termina de implementar en ese caso, pero la agarrarías para el segundo semestre del 2016. Seba, capítulo final y tiene que ver un poco con esto que decía de emprendedurismo, porque vos te fuiste con un grupo de 20 y pico de productores, muchos productores del norte. Esto es una señal, no es menor. Le mando un gran saludo a muchos amigos de allá del norte, entre ellos al Teddy Cotera. un gran saludo a Teddy que estuve trabajando la semana pasada. Gran amigo. Y a muchos productores de allá. Y me encantó, porque no es una señal menor que gran parte de esos productores hayan sido productores del NOA. Te está mostrando para mí algo que yo lo he vivido durante muchos años. Son tipos de busca, son tipos que están encontrándole la vuelta, son tipos que tienen una situación complicada, la tuvieron de clima, la tienen con el tema logística y van a tener que generar valor agregado in situ y este gobierno se la pasó hablando de eso y no hizo un pomo por lo cual hoy está más corrobado que nunca. Y fueron allá, al Silicon Valley a aprender cosas que tienen que ver con abrir la bocha. Fuimos a abrir la cabeza. Si planteamos un macro objetivo de ese viaje fue abramos la cabeza y vamos por allá. ¿A qué? Bueno, vamos a ver cómo se innova. Y ahí, bueno, nos explotó la cabeza absolutamente a todos a decirte que terminamos armando un proyecto de emprendedurismo a nivel de Global Technos y demás para poder apalancar o ser articulador de todos los vehículos que andan dando vuelta hoy porque te declaro ignorante totalmente sobre lo que había en Argentina, terminé armando este viaje a Silicon Valley pero en Argentina hay muchísimo. Entonces digo, bueno, vamos a tener una etapa de aprendizaje de lo que hay en Argentina que es la que estamos transitando ahora y a partir de noviembre de este mes no quiero meterme con la coyuntura o sea, no quiero hablar ni de Scioli ni de Macri ni de Massa cuando hablo de esto y a partir de ahora digo, bueno, vamos a apoyarnos en lo que hay para poder explotarlo y hay de todo porque tenés un montón de gente innovando en universidades para el sector agropecuario tenés una oportunidad enorme en el sector agropecuario argentino porque cada vez que ha tenido la posibilidad de salir si hay algo de lo que nos reconocen a nosotros es lo bueno que somos produciendo y los buenos empresarios agropecuarios que hay más allá de producir además somos muy buenos empresarios entonces, ¿cuál hay que darle la rosca? Hay que darle la rosca a cultivar o evangelizar un poco esta cuestión del emprendedor que por ahí en nuestro sector está en ciertos eslabones pero no en todo entonces yo creo que si eso entre podemos articular ciertas cosas podemos incorporar tecnología innovar desde Argentina aumentar fondos de capital de riesgo para el sector agropecuario porque así salen las innovaciones hay una frase de ellos del ambiente digamos del ecosistema como lo llaman ellos que dicen que el fracaso es una fortaleza positiva bueno acá nadie quiere perder vos acá pones un peso para desarrollar una tecnología y te dicen bueno hipotecame el hígado de tu madre por si te va mal bueno no entonces tenemos que armar esa cultura que hay que arriesgar que hay que arriesgar y para esos saltos disruptivos digamos la tecnología disruptiva que llaman tenés un riesgo alto pero bueno hay que creo que cultivar esas cuestiones porque tenemos recursos humanos que no tienen otros países recursos humanos y de capital natural con lo cual creo que ahí hay una fortaleza enorme para poder pegar salto y de hecho lo ha hecho perdón Tucumán Córdoba en la Pampa hay algo muy interesante también que es lo que me estoy digamos desayunando de alguna manera ahora estoy en esa etapa y bueno obviamente acá en Buenos Aires siempre tenés los emprendedores y muchas universidades trabajando en esto muchas universidades pero falta articular claro salir del ámbito académico y interactuar más exactamente yo digamos sintetizando me parece que hay un campo una tierra muy fértil que es un montón de gente grande con ganas y un montón de gente joven que está pidiendo pista que no quiere ya ser empleado público ni quiere ser empleado de una gran multi sino que quiere tratar de hacer cosas y por el otro lado me parece que hay cosas muy innovadoras que ya están más o menos hechas en nanotecnología biotecnología bionegocio un montón de estas cosas y me parece también que hay un factor importante que es todo esto trae un cambio en el paradigma cultural cultural ¿no? cultural y empresario quiero decir que vos agarres y digas yo siempre me imagino doblas la pampa al pueblito mío donde yo trabajé y digo que vos ahí generés el gran clúster apícola y todo el mundo esté contento y viste y sea un ídolo el tipo que hace cosas y el tipo que viene y te hace los panales y el otro que viene y te vende y el otro que exporta digamos generar esa cultura en donde el emprendedor sea un gran héroe ¿no? exacto es un desafío ¿no? pasar de empresario a emprendedor no es lo mismo un empresario que un emprendedor entonces ese es el desafío y hay algo que a mí me llamó mucho la atención esto tiene siempre que ver con algo que a uno le hace ruido internamente y por eso me metí en esto soy economista de formación mirando crisis sucesivas en Argentina con lo cual estás hablando indirectamente de algo no tan positivo ¿no? te pega la especulación que el tipo de cambio que especifico la deuda que no la especifico que viene Macri que viene Sio y bueno en el sector emprendedor eso está obviamente porque estás en un contexto moviéndote pero la realidad es que se trabaja con otras ganas con otra con otra visión ¿sí? de la cosa entonces eso me llamó muchísimo la atención y yo creo que hasta si querés compro la idea de que eso te puede llegar a revolucionar ciertas cuestiones en ciertas sociedades del país y países incluso generar generar espacios como yo me acuerdo en el momento era Rafaela bueno esos espacios son nodos que vos digas son nodos en donde se produce algo que creo que es uno de los fenómenos que me parece que lo dice Andrés Oppenheimer ¿no? ¿cómo se crea esto? hay guita hay un conicet no, no, no hay lugares que son atractores de gente inteligente y gente que tiene que tiene ganas ¿no? yo me imagino de nuevo lugares de esto donde todos los apicultores quieren ganar doblas todos los que quieren hacer grandes proyectos agroganaderos vayan a General Pico ¿no? lugares así que sean atractores la otra vez estuve en Pergamino y charlando con gente y les decía yo tuve 12 años viviendo acá y este es el gran clúster semillero y fui al parque industrial y digo esto debería estar lleno de pequeños emprendimientos de tipo que ayuden al criadero grande que trabajen en otra cosa que generen que se yo hortícolas un montón de alternativas que me parece que no están explotadas tal cual no es solamente hoy uno dice innovación tecnológica y por ahí estás pensando en Facebook o en Google no, no va por muchos lados es un semillero es la biotecnología o sea es ahora están acompañando algunos proyectos en Tucumán por ejemplo me contaban está una empresa de software de desarrollo de software pero también está una chica que hace ropa autóctona diseño de ropa autóctona de Tucumán que lo que está poniendo de novedoso es la forma de comercializarlo los lugares los puntos de venta y demás genial o sea no hay que romperse la cabeza yo no soy programador de computadoras no puedo innovar no hay montones de cosas en la vida real que son otro tipo de innovaciones que ahí es donde me parece que tenemos que hacer el foco porque tenemos un insisto una base enorme que si no tuviésemos los techos que nos ponen las instituciones creo que Argentina obviamente que también lo dice Oppenheimer dice no me asusta lo que está pasando porque la parte positiva de lo que veo es que la tecnología lo que va a cortar son los tiempos no vas a necesitar 50 años para que coman todos los argentinos y el que más rápido vaya más oportunidad va a tener hay una frase que dice que el pescado más grande no se come al pescado más chico sino que el más rápido se come al más chico digamos el mismo tamaño entonces va un poco por ahí y te cierro con esto la frase una frase de Perón que sale en todos lados ahora el problema de Argentina no es productivo ni nada que se le parezca sino que es político imagínate de cuando venimos cargando esto si va impecable le dije al principio hoy vamos a hablar de trigo hoy vamos a hablar de la oportunidad del trigo y del maíz hoy vamos a hablar de soja que hay que hacer con la soja y también de esto que tienta mucho el emprendedurismo pero bajado o algo me parece que va a ser la gran revolución agroindustrial que es esto trabajar en el foco en inventar cosas nuevas Seba como siempre un placer tenerte igualmente muchísimas gracias con usted nos seguimos viendo acá en Canal Agro Sitio que se le parezca